Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Psicoeducación para tu Bienestar. Espero que donde estés haciendo la actividad que estés haciendo, te encuentres súper bien, que estés pasando un muy buen día, una buena mañana, que estés teniendo una excelente semana, que tengas una muy buena mitad de semana. Y pues como siempre, no puedo más que agradecerte que me escuches, que tengas la disponibilidad para pasar un rato conmigo. Cuando yo te, desde el primer episodio, te invité, te hice esta invitación a tomarnos un café, pues justamente estaba relacionada con el hecho de que cuando nosotros nos vamos a tomar un café, una copa o algo con una amiga, un amigo, mi pareja, mis hijos, etc., es un rato de convivencia, de compartir, de escucharse, de aprender. Y es el objetivo de este podcast, que durante media hora nos conectemos energéticamente, que me escuches, pero a la vez yo también te escucho a través de mensajes que me mandan por WhatsApp, o la gente que me conoce y está conmigo en proceso de terapia, en las sesiones de pronto también me hacen algún comentario, o me mandan algún mensaje por Instagram. Esa es la parte de bidireccionalidad, que tú me escribes a mí, me permites que yo te conozca, pero también tú conoces un poco de mí. Entonces, muchísimas gracias por darte este tiempo. Y justamente cuando nos vamos a tomar un café o vamos a hacer alguna actividad con alguna persona que queremos, lo más importante es que tengamos la disponibilidad. Entonces, gracias por darte esta media hora, este espacio de disponibilidad, disposición de intención para sentarte conmigo a escucharnos mutuamente, escucharnos mutuamente, y pues gracias, muchísimas gracias por esta media hora que vamos a compartir, por escucharme, y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, o vamos a compartir hoy cosas muy interesantes, porque el tema de hoy está muy bueno. Pues el tema del día de hoy está súper interesante, porque es, vamos a estar hablando sobre el dolor, el sufrimiento, y nos vamos a cuestionar qué tiene que ver la autonomía emocional con el dolor y con el sufrimiento. Primero, vamos a empezar con esta famosísima frase que seguramente has escuchado, que dice lo siguiente, El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase la dijo Buda, después de muchos años de aprendizaje y de estas enseñanzas que el budismo nos permite como tener acceso a ellas, a reflexionar, a vivenciarlas, etc. Y por aquí hago un pequeño paréntesis, o en este momento hago un pequeño paréntesis, para invitarte a leer en la página web el texto que se llama Las cuatro verdades, que justamente la primera de ellas tiene que ver con el sufrimiento. Entonces, recuerda que puedes ir a la página, vas a encontrar en el apartado de inteligencia emocional, el texto de Las cuatro nobles verdades, y la primera de ellas es La verdad del sufrimiento. Ese texto puede complementar muchísimo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, aquí cierro mi paréntesis. Te decía hace un momento que el dolor y el sufrimiento a lo largo de la existencia van a, ha tenido como sus análisis, sus cuestionamientos, sus puntos de vista, y evidentemente estamos hablando del sufrimiento y del dolor emocional. Bueno, pues para poder como definir brevemente cada una de ellas, el dolor es algo que por propia naturaleza humana tenemos la capacidad de sentir. Por eso la frase dice, el dolor es inevitable. ¿Por qué? Porque soy humano, es más, un animalito también siente dolor. Si se fractura una patita, si le duele su estómago, si lo atropellan, va a sentir dolor. Porque es una respuesta genuina, natural, legítima, del ser viviente, ¿no? No solo del ser humano, sino de cualquier ser viviente. Y el dolor, pues es esa respuesta ante algo que me genera algún tipo de herida, que me lastima, que me lacera, ¿no? Hablando entonces del dolor emocional, vamos a reconocer que va a haber diferentes eventos a lo largo de la vida que me pueden generar dolor. Por ejemplo, desde el momento que nosotros nacemos, la famosa nalgadita que nos dan para llorar, pues es una reacción ante algo que me hirió, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si me dan una nalgada cuando soy bebé, me va a doler y voy a llorar. Entonces, el dolor es una respuesta natural, biológica, si es un dolor físico. Y hay dolores emocionales que vamos a vivir, como por ejemplo, la pérdida de una relación de pareja, la pérdida de un ser querido porque falleció, la pérdida porque alguien está desaparecida o desaparecido, la pérdida de un trabajo. Entonces, las pérdidas, las diferentes tipos de pérdidas, nos pueden llevar a sentir dolor. Si yo me dejo de hablar con una amiga, me traicionó, me siento traicionada por algo que hizo, si mi pareja me habló fuerte, me dijo alguna palabra hiriente, pues voy a sentir dolor. Entonces, va a ser una acción, una respuesta ante algo que me hiere. Pero el dolor no es igual a sufrimiento. El sufrimiento va a ser un estado elevado, más profundo del dolor. El sufrimiento tiene que ver con aquello que me aferro a que no tendría que haber pasado de esa forma. El sufrimiento, por otro lado, tiene que ver con el aferrarse al dolor. Déjame te explico un poquito más. El dolor, como decíamos, nos va a acompañar a lo largo de la vida porque van a haber diferentes situaciones, eventos que nos van a llevar a que nosotros vivamos o sintamos cierto dolor, tanto físico como emocional. Pero el sufrimiento tiene que ver con aquello que no quiero soltar, que no quiero aceptar. Incluso el sufrimiento tiene que ver con el miedo a vivir y experimentar el dolor. Parece mentira, pero justamente uno de los aspectos que más me llaman la atención es que tenemos muchísimo miedo a experimentar el dolor. No nos permitimos enfrentarlo, verlo, sentirlo, vivirlo, atravesarlo. Y entonces evadimos o evitamos vivir el dolor y muchas veces eso hace que lo convirtamos en sufrimiento. ¿Por qué? Porque me aferro a que no, las cosas no deberían ser así. Te pongo un ejemplo. Una relación de pareja que ya tiene varias señales de que no está funcionando, en la que no hay respeto mutuo, no hay reciprocidad, no hay una intención de construirse juntos, no hay este deseo para, a lo mejor si hubo una infidelidad para arreglar las cosas y al contrario, estamos más en la culpa o en el reproche, en el resentimiento. Pues bueno, hay varias señales que me están diciendo esta relación ya no está funcionando. El dolor implicaría la aceptación de que esta relación está terminando y la aceptación implicaría dialogar maduramente, confrontarnos uno al otro y cuando digo confrontarnos, no confrontar no es pelear, por ahí vamos a tener más adelante un episodio que hable sobre qué es confrontar, sobre no evitar las discusiones o el conflicto, porque pues eso lo que hace es que evitemos solucionar algo. Pero bueno, lo que hacemos es evitar el dolor del diálogo contigo, evito confrontar la situación y que nos sentemos a platicar y decir, a ver, esto ya no está funcionando, eso nos va a generar dolor. Pero como no queremos atravesar ese dolor, entonces soportamos circunstancias que en realidad me están llevando al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no aprendo a soltarte, no me desapego de ti, no me hago responsable de mí misma o de mí mismo y entonces me estoy aferrando y lo que me está generando dolor, que es la duda, la desconfianza, la insatisfacción, ya no solo se queda en el nivel del dolor, sino que ya sobrepasa y se va a un sufrimiento. ¿Cómo sé que algo lo estoy viviendo con sufrimiento? Pues cuando me niego a aceptar la realidad, cuando me niego al diálogo, cuando me niego a hacerme responsable de mí, a asumir consecuencias, a tomar decisiones, entonces el sufrimiento tiene que ver con la no aceptación del dolor. Al contrario, no lo acepto, lo rechazo y rechazo la realidad. No me permito vivir las cosas como realmente están pasando. Como decíamos al principio del podcast, del episodio, el dolor nos va a acompañar a lo largo de la vida a través de diferentes circunstancias, pero el dolor tiende a tener una corta duración de tiempo y eventualmente nos vamos sintiendo mejor. Es como cuando un niño se cae, se pega en la rodilla, siente dolor y se pone a llorar. Y le decimos ya, ya, ya. Le hacemos sana, sana, colita de rana y le damos un besito y le apapachamos un ratito. A los 5 o 10 minutos ya está brincoteando escoteando y ya está jugando. Es más, ya hasta se volvió a caer. ¿Por qué? Porque ese dolor fue transitorio, tuvo una corta duración de tiempo. Pero si ese evento lo convierte en sufrimiento, el niño lo que hace es, en lugar de continuar jugando, se queda sentado junto a los papás y está en una fiesta. Se queda sentado junto a los papás y este ya no quiere volver a jugar y entonces dice que ese niño, el otro que estaba junto a él, lo tiró y lo ve con cara de enojo y le dices ve a jugar o bueno, súbete al brincolín y ya no quiere y se queda llorando por largo rato y se sienta en la silla y se queda enojado. Ese que podemos interpretar como berrinche en un niño, en un adulto, puede ser el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estoy alargando la recuperación y la sanación de algún evento. ¿Por qué? Porque me quedo en el enojo, me quedo en la rabia, me quedo en la tristeza y no paso a la aceptación. En un siguiente episodio, más adelante, vamos a hablar sobre cómo vivimos un proceso de duelo. Porque es importante que para afrontar el dolor afrontemos un proceso de duelo. Cuando no lo vivo, es muy probable que me lleve al sufrimiento, como este ejemplo que te ponía del niño. El niño se va a enojar, va a estar triste, va a ver al otro niño con cara de enojo y con furia y si se le acerca igual y hasta le suelta un golpe. Nosotros lo vemos como, hoy está haciendo un berrinche. Ojo, aparte de estar haciendo un berrinche, pudiera estar no aprendiendo a asimilar o a vivir un proceso de duelo. No quiere decir que no puede enojarse. Claro que tiene todo el derecho de estar enojado, pero eso lo vamos a platicar en un siguiente episodio. Por hoy vamos a ir platicando, vamos a regresar a esta parte de que el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. Va a haber eventos que me van a doler, pero si no me permito vivir el dolor, vivir mi proceso de duelo, es muy probable que me aferre a ciertas circunstancias y entonces me lleve a un proceso de sufrimiento. Seguramente has escuchado que en algún podcast o si llevas un proceso de psicoterapia, has escuchado que cuando tomamos algunas decisiones o decidimos permanecer en algún rol o situación es porque tenemos algunas ganancias secundarias. En otro podcast o en otro episodio con más detalle vamos a hablar de las famosas ganancias secundarias, pero en pocas palabras tiene que ver con aquellas tomas de decisiones que hago o no hago porque tengo un beneficio secundario. Por ejemplo, a veces no terminar una relación de pareja aunque aparentemente me está doliendo y estoy súper enojada porque me fue infiel 500 veces y porque me deja plantada y es un borracho de lo peor, no termino la relación a pesar de que aparentemente estoy muy enojada bueno, es porque probablemente estoy teniendo un beneficio secundario de no terminar la relación y ese beneficio secundario pudiera ser no hacerme responsable de mí misma económicamente si es que la otra persona tiene un mayor aporte económico, a lo mejor a lo mejor no quiero enfrentar la soledad a lo mejor me da miedo que nunca nadie más me vuelva a amar como él me amó aparentemente entonces hay algo que estoy ganando a partir de no tomar una decisión o de decidir quedarme en cierto lugar bueno ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? pues que decíamos que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional ya quedamos que va a haber cosas que me van a doler y a veces pasamos al sufrimiento justamente porque éste tiene algunas ganancias secundarias ¿qué quiere decir? que aparentemente me está doliendo muchísimo pero algo estoy ganando y por eso estoy sufriendo en el caso que les decía bueno aparentemente esta chica pudiera estar sufriendo horriblemente y es él es el peor hombre del mundo y me trata horrible y es ¿y por qué no terminas la relación? ¿por qué no decides irte buscar un trabajo buscar tu independencia? no porque eso me costaría muchísimo más entonces decido permanecer en el sufrimiento entonces algunas de las ganancias secundarias que podemos tener a partir del dolor es que me voy a decidir quedar en alguna situación por algunas de estas ganancias secundarias y por lo tanto vivo con sufrimiento una de las ganancias secundarias del sufrimiento es negarme a vivir el dolor defenderme del dolor evitar experimentar el dolor este se los mencionaba hace un ratito evito vivir el dolor y entonces por eso me quedo en el sufrimiento o se convierte el dolor en sufrimiento otra de las ganancias secundarias es no responsabilizarme del dolor y aquí es donde entra esa parte súper importante de la autonomía emocional la autonomía emocional tiene que ver con aquella herramienta interna que todos tenemos para afrontar las diferentes crisis de la vida y poder salir adelante o sea poder ser resiliente de hecho la resiliencia es una de las como si fuera un rompecabezas la autonomía emocional tiene muchas piezas y una de las piezas es la resiliencia ¿por qué? porque ante una crisis me permito salir adelante en el caso que te decía es que él gana más él tiene más oportunidades bueno la autonomía emocional la resiliencia te va a permitir salir de ese lugar y encontrar las formas adecuadas para sentirte plena contenta feliz en otro tipo de circunstancias ya no dependiendo de alguien ¿no? entonces el no responsabilizarme del dolor tiene que ver con la autonomía emocional ¿por qué? porque si me permito gestionar reconocer automotivarme buscar opciones de solución me permito hacerme responsable del dolor eso sería hacerme responsable del dolor un tercer punto de estos beneficios del sufrimiento de las ganancias secundarias es buscar una persona que sea mi salvador o salvador entre comillas y que me saque de mi sufrimiento yo les digo es como ese changuito que está en el en un en la selva y entonces va brincando de liana en liana y se va agarrando de una en otra no termina de soltar una cuando ya se está agarrando de otra y así se va moviendo de una en otra y no se da la oportunidad por miedo de tocar el piso porque ha de pensar que el piso ya saben como este este juego de el piso es lava no el changuito no se lo permite entonces se va agarrando de una en otra en otra en otra bueno a veces así una ganancia secundaria es estar esperando que un otro el famoso un clavo saque otro clavo que un otro llegue y me salve de mi dolor y de mi sufrimiento que el otro me rescate deseo ser rescatada o rescatada constantemente el otro punto es no acepto la situación que me produce dolor este es súper importante porque nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué siempre me pasa que me engañan? bueno pues porque a lo mejor no pones límites porque a lo mejor en tu proceso de selección de pareja no prestas atención a aquellas cosas que realmente hacen que una pareja o una relación sea estable ¿por qué a mí tiene que ver con él y por qué no? en temas un poco más dolorosos es ¿y por qué se murió? ¿y por qué no se iba a morir? esto cuesta mucho trabajo para algunas personas asimilarlo ¿por qué? pues porque todos vamos a morir no conocemos a nadie que haya vivido más de 200 años ¿por qué? pues porque como era tan buena y tan bueno no merecía morir porque el dolor perdón la muerte no es un castigo pero ese es otro tema que vamos a tocar en otro episodio pero justamente el no permitirnos aceptar la realidad aceptar las cosas como son nos lleva al sufrimiento ¿por qué a mí? pues porque las cosas pasan porque la vida nos va a presentar a rupturas a despidos laborales a pérdidas de salud que la pérdida de salud no es igual a la pérdida de la muerte ¿no? la pérdida de salud es cuando una persona se enfrenta a un proceso de enfermedad que la enfermedad no necesariamente va a terminar en muerte ¿no? entonces no aceptar es otra de las ganancias secundarias prefiero vivir en mi mundo idealizado dice por ahí una chica que está conmigo en terapia en su mundo de caramelo preferimos vivir en un mundo de caramelo que aceptar que la muerte existe el dolor existe las rupturas de pareja existen un quinto punto de una ganancia secundaria del dolor es permanezco en el estado de víctima y manipular a mi antojo el entorno este es súper fuerte porque a veces es más placentero para mí quedarme en el rol de víctima como les decía hace ratito en esta chica que dice él es un desgraciado y él me engaña y él sube y él baja y él me hace y deshace y yo yo que lo he tratado tan bien yo que he sido tan buena novia yo que todo le doy yo que nada le exijo pues por eso entonces manipula porque a él justamente a través de este discurso le puede decir cómo puede ser tan malo yo que tanto te doy bueno esas palabras están sustentadas en un discurso de permanezco en el rol de víctima me victimizo más adelante también vamos a tocar quedan muchísimos episodios espero la verdad es que media hora se queda se queda muy corto para tocar algunos temas pero tampoco quiero hacerlo más largo porque pues bueno de pronto permanecer más de media hora escuchando algo a veces nos distraemos o lo cortamos y después ya no lo seguimos entonces bueno este más adelante también vamos a platicar de este famoso rol de víctima que muy probablemente has escuchado en algunos lugares pero a veces justo la víctima el colocarnos en el rol de víctima es como colocarnos en el lugar de esa persona que no tuvo o ha tenido la oportunidad de defenderse y sí a veces somos víctimas por ejemplo cuando alguien me asalta soy víctima cuando alguien viola la persona violada es una víctima pero es muy diferente a cuando hablamos de el rol de la víctima porque cuando hablamos desde este lugar es el rol de esa persona que perpetúa la imposibilidad de cambio la imposibilidad de movimiento la imposibilidad de autonomía y deposita su bienestar o su malestar en el otro es que como tú me haces yo estoy aquí entonces no tengo esa autonomía de decir a ver espera él pudo haber hecho algo pero si tú no te mueves él o ella lo va a seguir haciendo porque no solo son hombres los victimarios también hay mujeres que son que victimizan a otras personas ¿no? bien otro punto de estas ganancias secundarias es atraer al público para llamar la atención y sentirme querida o querido ¿qué es atraer al público o atraer al otro? es el estar llamando la atención esa famosa necesidad de afecto necesito que los otros me vean incluso por ahí hay como cierto narcisismo que también vamos a platicar un poco sobre estos rasgos la diferencia entre tener rasgos y tener el trastorno porque eso es diferente pero es esa necesidad de sentirme querido de no afrontar o tengo por ahí una herida de abandono que no he sanado o una huella de abandono que no me he permitido sanar atender cuidar procurar entonces me quedo en ese lugar donde necesito llamar la atención de los otros y este se relaciona mucho con el anterior con el con el ser víctima de otra persona y el último punto tiene que ver con justamente la autonomía emocional que es no tomar la responsabilidad del cambio cuando hablamos de tomar la responsabilidad ante el cambio quiere decir que no asumo que mi bienestar mi plenitud mi felicidad mi proyecto de vida mi sentido de vida como lo hemos visto en otros episodios depende de mí no depende del otro si hay circunstancias que son más difíciles o más complicadas que otras esa es una completa realidad no cuando escuchamos esto de pronto escucho me dicen algunas personas sensaciones es que en los en los en youtube o en los podcast lo dicen tan fácil y la realidad es que no me ha sido fácil y al contrario me siento frustrada me enojo conmigo misma o conmigo mismo porque todo el mundo lo dice como como si fuera muy fácil y la realidad es que no me es tan fácil bueno no te es tan fácil ¿por qué? porque para tener esa autonomía esa libertad de moverte de cambiar de enfrentar de confrontar implica que vayas solidificando fortaleciendo aspectos más profundos de tu persona como la autonomía algo que de pronto me gusta también o hago mucho énfasis es en el darle voz a tu voz pero a veces callamos nuestra voz pensamos que lo que sentimos pensamos necesitamos no es importante entonces lo callamos y ese callarse no solo me genera dolor sino también sufrimiento cuando te hablo de estas ganancias secundarias en realidad lo que te quiero transmitir es ojo date cuenta identifica en ti qué está pasando cómo estás viviendo alguna crisis o alguna situación que te está llevando del dolor al sufrimiento date la oportunidad de reconocer que si puedes pasar ese sufrimiento que si eres capaz de ser resiliente que si tienes esa fuerza interna esa motivación ese amor propio para ser resiliente como te decía primero identifica qué hay y una vez que lo identificas trabájalo hay quien dice es que no se dice trabajar en terapia bueno analízalo escúchalo atiéndelo cuídalo aquello que para ti te has dado cuenta que te está limitando que se está convirtiendo en esa cadena o esa ancla que no te permite zarpar a la felicidad o al bienestar o a la plenitud o a la tranquilidad a la paz mental las personas que hemos pasado por etapas de dolor muy fuerte y muy profundo o de un sufrimiento muy profundo sabemos lo valioso que es la paz mental sabemos lo valioso que es el bienestar de repente después de haber pasado ya una crisis y mucho tiempo de terapia llega una sesión donde la gente me dice Nicte no sabes qué bien me siento no sabes lo que valoro mi tranquilidad mi plenitud ahora ya me conozco y ya sé lo importante que es poner límites porque estar en las etapas del dolor es espantoso es horrible si nadie quiere vivir el dolor cuando yo te digo el dolor duele sé lo que esto implica sé que es doloroso pero tenemos que atravesarlo tenemos que vivirlo para poder pasar a nuevas etapas en la vida identifica si estás en una situación en la que estás sufriendo o podrías llegar al sufrimiento identifica cuáles pueden ser esas ganancias secundarias para poder hacerte responsable aprender porque incluso es un aprendizaje aprendo a hacerme responsable porque a lo mejor nadie me ha enseñado no lo he visto bueno a partir de un proceso de psicoterapia o de psicoanálisis me voy haciendo de herramientas para poder afrontar el dolor una crisis y evitar que llegue al sufrimiento pues a lo largo de la vida vamos a tener diferentes circunstancias que nos van a llevar a sentir dolor pero no todas tienen que terminar en sufrimiento vamos a cerrar por hoy me pasé unos cuantos minutos fue más de media hora pero bueno creo que el tema da para muchísimo espero que el capítulo de hoy te permita reflexionar en qué tan autónoma o autónomo emocionalmente eres qué te haría falta para poder sentirte más autónoma o autónomo qué necesitarías para enfrentar el dolor para evitar que se convierta en sufrimiento para no vivir en el enojo la tristeza el resentimiento para poder llegar al perdón si es que también lo deseas porque también el perdón es un tema controversial y también lo vamos a platicar en algún momento pero bueno con esto vamos a cerrar hoy te invito a que identifiques en tu vida cómo vas haciendo estas transiciones entre dolor y sufrimiento cómo te vas permitiendo enfrentar el dolor a veces somos muy evitativos y no llegamos al sufrimiento pero tampoco nos permitimos experimentar el dolor la incertidumbre porque a veces el dolor está relacionado con la incertidumbre pero bueno con esto voy a cerrar porque si no me sigo me sigo me sigo muchísimas gracias por escucharme como te decía te dejo con estas preguntas de reflexión cómo estás viviendo el dolor el sufrimiento qué podrías hacer diferente qué te gustaría aprender para modificar estas formas con las que interactúas ante una crisis gracias por escucharme si tienes alguna duda algún comentario algo que quieras compartirme puedes escribirme por instagram mi página es arroba nickt punto canche punto psicoterapeuta también puedes visitar la página web que es triple w punto psicoeducacion para tu bienestar punto com y recuerda que ahí puedes leer algo sobre el sufrimiento te vas a inicio inteligencia emocional y ahí vas a encontrar el texto las cuatro nobles verdades y pues bueno también puedes escuchar los próximos o los anteriores episodios del podcast y los días lunes voy a estar subiendo un pequeño boost motivacional que solo son cinco o diez minutos con una frase una reflexión o algo que te impulse que te motiva a iniciar la semana muchísimas gracias por escucharme que pases una buena tarde una buena noche que pases una buena vida en bienestar y plenitud gracias 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 por ver el video.